Vamos a empezar entonces con el procedimiento. Vamos a empezar con un poquito de aceite. Cuando las cazarolas son muy buenas, no necesitamos poner mucho aceite. Entonces, ponemos muy, muy poquitito, como lo que estoy poniendo yo ahorita, y vamos a empezar a citronar cebolla. Esta cebolla que estoy agregando yo es fileteada. Si me da tiempo, le enseño a cortar la cebolla de forma fileteada. Entonces, aquí está ya la cebolla. La vamos a empezar a citronar. Y a citronar es que la cebolla se empieza a ver suavecita, transparente. No es que usted pueda ver a través de la cebolla, pero empieza a ponerse cristalina la cebolla. Y entonces, empezamos aquí a saltear la cebolla o a citronar, de esta forma, para después agregar el ajo. Siempre van en ese orden en este tipo de preparaciones. Entonces, una vez que usted empieza a ver la cebolla, como ya se lo acabo de comentar, vamos a agregar el ajo. Todo esto va muy rápido. Entonces, usted relájese y póngame mucha, mucha atención. Entonces, ahí está. Ya acabo de agregar el ajo. Entonces, ahora lo que vamos a agregar son cuatro zanahorias bien ralladas. Con un rallador de queso usted va a agregar la zanahoria bien rallada. Y mientras se está salteando, le cuento que una zanahoria de tamaño promedio, una mediana, tiene 100 gramos. Y esos 100 gramos equivalen a 40 calorías. Por eso, esto es un excelente snack o una excelente comida para que usted haga su reto. Entonces, acabo de agregar ahora el puré de tomate. Y eso, usted ya lo compra en el supermercado. No se vaya usted a poner a hacer puré de tomate. Eso lo compramos en el supermercado y ya viene sazonado. Lo empezamos a mezclar. Ahora lo que vamos a agregar son cuatro jitomates guaje, cortados así como los tengo yo, así en cubitos. Y los agregamos. Muy bien. Entonces, empezamos a mezclar, a mezclar, a mezclar. Se fija cómo estoy mezclando de forma envolvente para que se conserven un poco los jitomates. Al final, con la cocción y con el calor van a empezar a desbaratar, pero hay que hacerlo con cuidado para que se conserve todavía un poco el tamaño de los jitomates. Y empezamos a mezclarlo de esta forma. Así, así. Y como usted ya sabe y usted ya me conoce, siempre tengo yo un plato al final para que usted vea cómo va quedando esto. Ahora, lo que le vamos a agregar son tres chiles chipotle finamente picados. Lo que también recomiendo en estos casos es guardar el adobo del chipotle para que usted vaya rectificando el sazón y al final no vaya usted a abusar del picante y al rato esto ya no lo puedan comer. Esto es una receta que lo pueden comer todos perfectamente en casa y hasta los niños perfectamente. El chipotle es uno de esos chiles que no pica tanto y en realidad tres chilitos para toda esta preparación no es tanto. Entonces, acabo de agregar los chiles chipotle y lo que voy a agregar ahora es un poquito de adobo porque la verdad es que a mí sí me gusta que pique. Entonces, le agregamos un poquito de adobo, poquito, al final de la preparación vamos a volver a probar, o sea, rectificar sazón y entonces ya veremos o decidiremos si le agregamos un poco más de este adobo. Y seguimos mezclando, seguimos mezclando. La temperatura que tengo yo para esta preparación es una temperatura media baja. La verdad es que no lo quiero apresurar tanto porque es zanahoria y como está rallada si esto le ponemos una temperatura muy alta la cocción va a ser rapidísima y entonces vamos a perder todos los beneficios de la zanahoria. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a sazonar porque ya estamos casi cerca del final. Vamos a sazonar con concentrado de pollo o si usted quisiera, podría hacer también algún sazonador vegetal si usted quisiera. Vamos a mezclar esto para empezar a sazonar. La verdad es que una cucharadita de concentrado de pollo le da muy buen sabor pero además nos da ese toquecito de la tinga de pollo. Nos abría un poquito a eso sin tener el pollo ahí presente en la receta porque este es una tinga de zanahoria y va a quedar de verdad tan buena que usted no va a extrañar el pollo. Ahora, para rectificar sazón hasta el final vamos a empezar con un poco de pimienta y un poco de sal pero siempre hasta el final. Ahí lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar aproximadamente en el fuego unos 5 o 6 minutos no más para precisamente lo que le decía para conservar un poco los nutrientes de esta preparación. Entonces, vámonos de este lado para empezar a montar. Tengo dos opciones para preparar esta tinga de pollo. Pueden ser unas tostadas que son de nopal que cada tostadita como esta tiene 6 calorías. No se trata de contar calorías porque ahí es donde todos empezamos a decir no, no, si tengo que contar, si tengo que pesar. No, pero sí es importante que siempre usted lea las etiquetas atrás de los productos para que usted aprenda cuántas calorías está consumiendo. Es importante saberlo pero sin estar tan, tan concentrados en cuánto estoy consumiendo. Pero, por ejemplo, esta tostadita son 6 calorías. Yo aproximadamente me como unas 3 tostaditas de estas entonces ya tendré ahí unas 18 calorías que es mucho menos que una tortilla porque una tortilla tiene 50 calorías. Entonces, pues por ahí vamos reduciéndole ahí. Y tengo esta otra tostadita que es una excelente opción porque es de arroz y esta solo tiene 24, o sea, la mitad de una tortilla. Entonces, usted vaya eligiendo las opciones, la tinga, la zanahoria, una vez que tiene una buena cocción se pone de este color y empezamos a montar. Vamos a poner un poco de la tinga de zanahoria aquí y cuánto le gusta de zanahoria hay aquí, no sé, ni una. Entonces, pues vaya contándole las calorías más o menos. Yo creo que en esta tostadita estaremos teniendo unas 24 calorías aproximadamente, yo creo, más o menos. Esta es una opción en la que le podríamos poner para los que no están en el reto ponerle un poquito de aguacate o un poquito de queso o crema para los que no están en el reto. Yo le voy a poner algo verde, hay quien le pone lechuga, pero a mí me gusta el germinado porque el germinado es excelente opción porque tiene muchísimas vitaminas y minerales. Al germinarse se potencializan todos sus beneficios. Y al final, pues le podemos poner un poquito de aguacate porque a mí me encanta y eso también es una grasa buena para nuestra preparación. Ajá. Y el quesito y la cremita la guardamos para los que están haciendo reto. Esto fue entonces una tinga de zanahoria, la pueden checar en internet y únanse al reto. ¡Gracias! ¡Gracias!